Música Muy buenas cabros, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo Kirby en Dream Land Hace tiempo que no juego este juego, así que vamos a escuchar que pasa Bueno, ¿de que se trata? Se supone que este monito Kirby como que absorbe los enemigos y te puedes convertir en ellos Pero no me acuerdan ni siquiera los botones Así que vamos a ver que anda Y ahora como chucha me transformo Conchete un madre Así era, hacia abajo la we ¡Calla! El rayo laser Me siento poderoso puta madre Y se absorba este monstruo que hará Una mierda Jajaja Ah esta we era bueno Que el bug leo Super bueno bueno, es como... como todo en uno Faleando Faleando en Kirby Uh, un chido de la que es un game A la fu... Muy un man con este juego Hace tiempo que, en serio, hace tiempo que no lo he jugado Y ahora sí que me muero Y ahora sí que me muero Ah ¿Se absorbe este buen poder volar o no? La wea Menos Ok chucha Ya ya, ahora entiendo que esto no pasa nada Y terminó la primera... Yeah, ahora la segunda Que esta wea TENISBOMBA TENISBOMBA Pulsa A para golpear las bombas Minijuego nivel 1 A ver que onda... Vamos a cacher Ay 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 ay, yo entiendo Si no le alcanzo a dar a la A Esta wea se supone que puede explotar Y puedo perder Uh, casi Ya y ahora Ponche su madre La wea failed Ah, por lo menos gané una vida así que... Puta madre... Fade... Por lo menos gané una vida así que... Fue worth igual Vámonos a la segunda Vámonos a la segunda A ver que hay acá No me acuerdo mucho de este juego Pero en mi infancia Era... Lo más que jugaba era Kirby Pokémon... En la... Game with the Dance No, esa wea no lo puedo destruir 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 ¿Y como suelto esta wea? Debería haber algún botón para cambiar yo creo o no Ahí está Ahí estoy Ahí está Intentos Y ahora ya caché con cual cambiar Oh, qué wea... Jefe No se lo puedo... Ah, así Así... Mierda eh, ya queche con un sesto ya voy a ir cachando el juego por fin creo que este si lo puedo absorber y me da un poder si no me equivoco si, si, si que guayas eso ah, dejo de cagar que, ya lo tengo bacán de cagar puta, la guayas, por favor, me voy a un solo poder no, no me gusta este guay del rayo este guay hay acá y esta guay cacho, ahora soy un picocho oh, ese guay del espada era bueno puta, lo mate a ver si encuentro otro bueno gente, próximamente voy a estar subiendo juegos del Elseworld con el Grumpy así que igual estén atento al canal este lo va a subir solo si vamos a intentar terminarlo si es que me da si no, voy a grabar otra guay mierda mierda oh ah, si oh se fue la mierda oh, este era muy bueno no calla no mi poder mierda no me quito no no ah no este fuero wean había una wea abajo Fue... un bait. ¿Y este, cara? Ni una mierda. ¿Y este? Tampoco, ni una mierda. Estos... Ah, no puedo absorber acá abajo. Todavía me costó un poco los controles, acostumbrarnos. Por fin. ¡Cacha! ¿Ese tiene un fuego diferente o no? Me volvieron a cagar. He recuperado toda mi vida. Pero yo vi que tiraron un fuego así como diferente. Vi que tiraron una llama. ¡Cacha! Llegamos hasta el cuarto. Oh, salió algo nuevo. ¿Qué es esto? Museo. Copiabilidad es totalmente gratis. ¡Ah, Cacha! Qué interesante. A ver. Cacha, ahora sí como Link. Una guaya así. Me gustó este, me gustó. A ver. ¡Ah! Ya me acuerdo. Creo que acá salió el de hielo. Como el jefe. Por dicho, esa no sube ahí. La guaya failed. ¡Ah, sí! Acá está. ¡Oh! Lo canso absorber. Muy bien. No me acuerdo que este poder es muy bueno. ¡Cacha! Es como el mejor caida del juego. De mi gusto. Ya está, wea. ¡No! ¡Mi poder! ¡No! Ah. ¡Ah! Ya. No me gustaba este intenso, jajaja. ¿Qué es esta mierda? ¡Cacha! Es como pescar la estrellita de mar y esta huevo. Estoy totalmente invencible ahora. ¿Qué debe ser eso? Algo nuevo. Este debe ser como el boss, ¿o no? Del primer episodio. Al parecer, sí. ¡Cacha! ¡Cacha los hacks! O sea, la huea hizo, huea. Va a haber fuleado roto, huea. Y bueno cabros, llegamos al segundo nivel y lo voy a dejar hasta acá. Así que... Esperen. Como dije hace un ratito, voy a estar subiendo videos con el Grampy de Elsworth. Así que... Probablemente lo suba hoy día. Así que... ¡Nos vemos! Y hasta la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal!